Hola amigos y bienvenidos a Puzzle Slot, soy su compel Romo, el día de hoy les traigo un nuevo video donde les enseño que máquinas evitar en los casinos abajo en la descripción está el link para otro video donde les enseño máquinas que si deberían de jugar para mejorar sus oportunidades de ganar asegúrate de suscribirte a mi canal, deja un like, comparte este video, comenta abajo que te gustaría saber acerca del casino o que máquinas te gustaría ver que yo jugara y yo con gusto les traeré ese contenido, empecemos con este video bueno amigos el primer ejemplo no es una máquina que no deberían de jugar pero es un buen ejemplo de una máquina o de un tipo de máquina que deberían de tener mucho cuidado aquí arriba dice que para ganar el grand que viene siendo esa cantidad grande de 651 deben de apostar una apuesta de 150 pennies que viene siendo $1.50 para arriba aquí les voy a enseñar, si apuestas esta de aquí y llegas a agarrar el grand no te lo dan porque no calificas, debe de ser de aquí para arriba $1.50, $2.25 y así porque esta es una máquina de penny este es el primer ejemplo, hay muchas máquinas así, supongan la atención cuando vayan a jugar que no tenga unas palabras ahí arriba en la esquina o algo si hay o más, ahorita las enseño de ese tipo, aquí tenemos una de las más máquinas más crueles en los casinos nunca jueguen máquinas, la ruleta en máquina, la verdad, mejor si van a jugar a la ruleta, jueguenla en la mesa porque lo que viene siendo la ruleta en máquina, slots, tragamonedas o tragaperras como muchos les conocen pues no, la verdad no, si vas a ganar, puede que si ganes en veces, es como todo, cualquier máquina pero tienes más oportunidad de ganar en la ruleta de la mesa, en vivo, en persona, que aquí en una máquina esta es otra máquina, no necesariamente la quickie, la quickie es una máquina buena pero este estilo de juego cuando miren, no necesariamente como les digo, la quickie, pero cualquier otra máquina que tenga 4 juegos en 1 como aquí, este es un juego 1, 2, 3, 4 y quiere decir que tu apuesta se va a dividir entonces, por ejemplo, hay que decir que si tu apuesta sería de 6 dólares, van a ser 1.50, 1.50, 1.50 y 1.50 entonces, se divide, si ganas los juegos gratis en una pantalla, no más tu apuesta se disminuye a 1.50 no te va a dar los juegos con una apuesta de 6 dólares y otra cosa, ponganle atención a esto, miren aquí se me hace que la tengo que empezar, oh, aquí miren, no está en inglés, pero se lo voy a decir en español aquí en estas letritas chiquitas, dice que si agarra 5 quick hits, pero con la apuesta máxima, te ganas los 96 dólares quiere decir que si tu estás jugando bien campante, 1.00, 2.00, 3.00, 5.00, no te va a dar tienes que estar apostando 10 dólares, para poder ganar los 5 quick hits si te llegan a caer los 5 quick hits, o cualquiera, los 6, los 7, los 8, los 9, y estás apostando aquí o aquí, que crees, no te va a dar esas cantidades pongan atención en palabritas chiquitas, que estén ahí escondidas, que estén escondidas pasamos a la siguiente miren, aquí tenemos otra, otra que es de la misma marca, quick hit, y aquí también dice lo mismo ahí en esa letra siré, with max P, que con máxima apuesta te ganas esos premios pero esta no está tan mal, porque lo máximo es 3 dólares, pero de todos modos, si puestas estas de aquí y te llegan a caer 5, 6, o 7, o 9, 30 mil dólares, no los agarras, si es que estabas apostando aquí y eso es un error de muchos, que pues por no leer, pues aquí yo se los voy a enseñar asegúrense de describirse, porque aquí les voy a traer más contenido, vamos a seguir adelante el otro tipo de máquinas, viene siendo máquinas que estén basadas en películas traten de no jugar, aunque a veces sí, a muchos van a decir, no, pues que a mí me pagó va a ver historias, como digo, son máquinas al fin del día pero son muy raras que paguen una buena cantidad, porque hagan de cuenta que cuando es una máquina que es basada en una película, de vida real o lo que sea, o del cine pues, haz de cuenta que el casino la pone, pero le tienen que dar su parte de comisión al dueño de la película o de la serie, y luego, o sea, se va dividiendo el porcentaje si me explico, y luego todavía aparte el que la hizo, el creador de la máquina cada máquina tiene una marca, estas por ejemplo, es la, es la, la Artic, Aristocrats o sea, esa es la marca que hizo, es la compañía que hizo esta máquina o sea, le dan su comisión a esa compañía, luego todavía al de la película y los, los que van, los personajes, es como todo pues, a todos les dan, todos ahí ganan o sea, estas máquinas traten de retirarse de ellas, no jueguen máquinas que estén basadas en películas ahora, esta máquina, Huff & Puff, si ya muchos la conocen, es una de las preferidas de mucha gente pero, hasta de las mías, pero la razón que está en esta lista de máquinas que no deberías de jugar es no más, si no tienes bastante dinero para gastar, porque esta máquina está súper difícil de agarrar los juegos gratis pero cuando los da, paga muy bien, este es Huff & Puff, o sea, acuérdense si no tienen mucho dinero, no se sienten en esta máquina, porque se los va a quitar todo y, pero si, si tienes, es una máquina muy divertida cae en, cae en la lista de las dos, de máquinas que no deberías y máquinas que deberías, porque pues, es muy divertida, pero muy difícil de agarrar los juegos gratis otra de ellas, miren, igual de la ruleta, este es Crabs, también, esta misma máquina tiene blackjack, poker, todo eso acuérdense, juegos que sean de mesa, no los jueguen en máquinas, porque está muy difícil de ganar mejor vayanse y siéntense en una mesa, si les gusta jugar ese tipo de juego ok, aquí tenemos otro juego, este es un juego bueno, pero aquí es lo que tienen que poner mucha atención, miren aquí tenemos dos máquinas que se parecen más o menos iguales, verdad, del mismo estilo, de World of Fortune y todo la diferencia es de que nunca jueguen una máquina que nomás sea de una payline, quiere decir que nomás te va a pagar cuando cae en esta línea, e ir en esta de acá aquí te paga, así, 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 o sea, es de varias líneas pues sobre esta tienes más oportunidad, y te aseguro que aquí puedes apostar lo mismo que en esta de acá son de dólares estas, hay de Cora, de Penny también, pero acuérdense nunca jueguen una máquina que nomás tenga una payline, que nomás sea una línea, porque nomás te va a pagar así, si agarras algo aquí, acá y acá no te va a pagar aquí está otra máquina, yo creo que con esta nos retiramos, aparte de que es una máquina basada en una película, yiren ahí, que es lo que les digo, que dice ahí, que pagarán esa cantidad, with Max Pay Credit, con la apuesta máxima, y que viene siendo esta de 4 dólares, si apuestas todas estas de aquí, y te cae, no vas a ganar bueno amigos, con esto nos retiramos, hay mucho más máquinas aquí en los casinos que me gustaría enseñarles, que no deben de jugar, pero pues o sea, suscríbanse al canal, dejen un like, comenten abajo, y si este canal llega hay que decir a unos 200 likes, hago otra la parte 2, ahí nos vemos amigos, hasta la próxima chau chau